¡Suscríbete! 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 Está tendido su discípulo, puede tener el primer partido de la temporada que será señal de lo que se viene. Con un pochalco más de deditos, ¿no? Con un pochalco más de deditos, ¿no? Con él, el portero de Odevia. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Abote. Se abre el posse, entonces, ¡fumilable la copa! El partido es ahora para cualquiera. No ha aumentado la rally. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. No ha aumentado la rally. No ha aumentado la rally. No ha aumentado la rally. Este es el premio, Mario, la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa provocar todas las ocasiones que hacen. Pero bueno, sí. ¡Los está en baliz! ¡Gol! ¡Llega en caliento! ¡Llega para ponerse adelante en el marcador! ¡Llega para ponerse adelante en el marcador! ¡El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire! ¡Llega en caliento! 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 Un gol que termina dándole la razón al técnico por el campeón. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Mierda! ¡Un goloso de cabeza me voló! ¡Qué empujada del pila que termina con! ¡Acá todo el pueblo! ¡Fuelo centro! ¡Fuelo remate! ¡Y el gol va a peticar! ¡Fuelo, fue, fue! ¡Fuelo, fue, fue! ¡Fuelo, fue! ¡Era lo que seguía en el final del partido! Sí, cuál es. ¡Buena victoria, Marc, que merecía que ha marcado la diferencia. ¡Buena diferencia, tal! Si no hay un solo equipo de cancha, venga, a onma e caiga mucha design. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Suscríbete! Hoy tenemos por delante un partido espectacular. Una de las grandes rivalidades de Ciudad en Europa está a minutos de arrancar nada más el derbi de la Madonina. Ya se viene Milan e Inter cara a cara. No podemos discutir que este es uno de los derbis más importantes del mundo. Muchos son los aficionados no solamente acá, en Italia, sino también por Foba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero es el mismo guardado, es la misma partida yo ya hice mi historia con el Barça, actualmente dirijo la selección argentina y el AC Milan y gente, gracias al AC Milan por el préstamo que nos otorgaron para fichar a estos grandes jugadores que yo creo nos podrían calificar a la Champions porque en el video pasado yo había mencionado que el AC Milan estaba calificado a Champions que esta temporada íbamos a jugar Champions League y no, ni Europa League ni Champions League o sea que estamos literalmente jodidos y lo que me dijo la directiva fue que consiguiera calificar a la Champions o sea ni siquiera me pidieron ganar la liga pero sin duda alguna nosotros a todo lo que vamos a disputar esta temporada lo tenemos que ganar sí o sí Xanayui, Aubameyang, Griezmann, Cross, Buonaventura, Memphis Depay, Lucas Digne este ay el de los chinos, David Luiz tengo un extremo también, algo con la Cibillo no es que no recuerdo el nombre, pero bueno gente arrancamos arrancamos y vamos a seguir, que tal, ahí está David Luiz nos toca directamente para Abate, Abate vamos para Tony Cross este que yo dije que lo quería y afortunadamente me les adelanté a todos los demás así que ahí está el balón filtrado para Lucas Digne Lucas Digne, ahí está el centro de Guameyang ok gente y en la banca tengo a nada más y nada menos que a Zlatan Ibrahimovic y Primovic, como les guste mencionarlo me salió súper barato más que nada porque ya tiene sus años entonces eso fue lo que me ayudó a que el jugador me saliera súper barato ok, vamos a poner ahí el balón a Memphis Depay casi gente casi Joaquín, casi ok vamos invictos vamos 4 de 4 sí, 4 de 4 4 de 4 y viene Aubameyang Aubameyang eh, señor Aubameyang Aubameyang señor 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 claro que sí señor no sé gente, como que siento que me estoy viendo muy rojo díganme si o si no ok va Anzuan Griezmann este que no es muy bueno para los penales Anzuan tenemos el primero señoras y señores ahí está Anzuan Griezmann hashtag todos somos Riezmann por cierto estoy grabando esto un miércoles 12 de marzo no 12 de abril 12 de abril sí, 12 de abril y ayer jugó al FC Barcelona contra la Juventus en la Champions y lamentablemente el Barça sufrió otra vez un 3 por 0 esta vez Joaquín y el día de hoy miércoles 12 jugó el Real Madrid contra el Bayern de Munich un partido que muchos decían que era la final adelantada muchos decían y me incluyo en ello porque yo también dije no mames va a ser un partidazo yo siento que nos quedó a deber ambos equipos como que se respetaron mucho como que no querían hacer su juego cada uno pero bueno me quedo esta es tuya es tuya bien bien don Amaru así que como les digo uy que pedo se respetaron mucho y pues no no fue no fue el gran partido pero el Real Madrid tiene ventaja de un gol uno o dos goles por el gol de visitante este así que pues la tiene muy complicada el el Bayern pero es el Bayern el pedo es que también es el Madrid y ahora aquí la pregunta es ¿habrá otra remontada por el fútbol club Barcelona Joaquín? o sea ¿habrá otra fucking remontada? no 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 bien está en clase está en clase mundial para los club me están diciendo no mames es que tú no juegas en clase mundial en serio juego en clase mundial si quieren ahorita les muestro que estoy jugando en clase mundial yo no miento Joaquín es ok van para Esteban el Charawi este Charawi que yo decía no mames este güey me está quedando de ver gracias de puta madre y en el partido anterior contra la Juve fue el que me dio el gol del Gane cabrón y dije está bien me equivoqué me equivoqué ahí vamos por Aubameyang Aubameyang este que está haciendo la gran figura la gran figura vean nomás vean nomás vean nomás ¿qué es esto Joaquín? ¿qué es esto? ¿qué está pasando? este David Luiz vean la calidad Joaquín vean la calidad pinche Joaquín Lucas Digne este que era del Barcelona me traje a muchos del Barça ok la tenemos en mi espera venga y también mi objetivo era ir por este ¿cómo se llama? Pablo Dybala pero la joya es demasiado cara y no me alcanzó espero poder ficharlo en el mercado de invierno ya de muy jodidos en la próxima temporada porque siento que no creo no creo poder ganarlo todo esta vez sin duda alguna tenemos un cuadro es bueno pero no es tan bueno como el del Barça ¿me entienden? o sea mira nomás qué talento Joaquín qué talento o sea yo siento que sí podemos hacer grandes cosas pero sin duda va a estar más complicado no tenemos a jugadores tan desequilibrantes como no era Messi Neymar ¿no? que por las bandas podrían hacer las corridas de sus vidas y te podrían hacer espacios te podrían crear huecos no tenemos esa velocidad actual en el plantel pero tenemos a un Sharawi y a un Griezmann que sin duda alguna tienen calidad pero les falta como que ese toque de decir ahí va la velocidad ¿sabes? o sea yo siento que ahí pecamos un poquito por las bandas defensa también siento que nos falta un pelín mejorarla otro pelito este mi idea era traerme también a Marcelo pero el hijo de puta nomás no sale del Madrid no quiere salir del Madrid así le ofreciera el sueldo que ustedes quisieran el sueldo más alto que le ofrecí fue de 400 y pico y me dijo ¿sabes qué? es que yo aquí me siento muy chido aquí tengo a mi familia aquí tengo a toda mi raza y pues la neta no me animo me siento muy bien en el club y así de ah chicas a tu madre y así se la se la se la siguió hasta que de plano se me acabó el tiempo para fichar y pues solamente puedo fichar a David Luiz y a Lucas Digne viene Griezmann upa upa hot cámaras vas entual entual hola mames ¿este cómo me la quito ese perro? esta vez vas vas tú 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 agarra una perro vamos con Abate va para Memphis ok 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 también al que mandé a préstamo otra vez no mames seleccioné ese vato no te se paga quiero quiero creer yo también ¿qué? ¿qué les iba a decir? ah al que mandé a préstamos fue a Mastour ¿por qué? porque sinceramente no iba a tener minutos aquí entonces dije wey ya que no crezca a que crezca en otro club pues que crezca en otro club el problema es que su contrato termina en 10 meses es que uy sí no pudo Joaquín así se pinche estronó cabrón mira dáselas de pie bien 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 el fair play el fair play ante todo wey ya me van a tener no mames es fair play no ganó como wey a ver vamos a ver vamos a ver y vean o sea de hecho no no es muy diferente la forma de jugar del Barça a Milan o sea con el Barça era tener el control pero a la vez estar llegando muy constantemente wey y aquí ya do las penas y se me abre el hueco o sea también es algo que 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 quiero que chequen cabrón que nada más vamos 1 a 0 wey no he no ha habido un partido en el que yo diga wey dominé desde principio a fin o sea siempre estoy batallando wey y pues eso no está chido tampoco pero wey pero wey cámara de renudamos seguimos Joaquín motherfuckers motherfuckers bitch motherfuckers bitch ok que son las 11 que tal la pica ok bien tenicrosa 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 wow buena aventura espérate abate no mames no mames Memphis Memphis toca para el charagüe el charagüe me estás quedando me estás quedando Joaquín no mames perro es ok le voy a tener que meter presión wey al charagüe cabrón no sé con quién wey pero no mames no mames no mames le acabó ese vato acabó ese vato vamos con Tony cruza súbete gris no mames espero que te hubieras echado a correr alcanza la verga wey ah no mames pinche don talento pinche don talento a ver vamos a meter el de ofensivo necesitamos marcar uno ya ahora se pone que ahorita todos tienen que subir bueno no todos la gran mayoría tiene que subir el charagüe el charagüe el charagüe el charagüe upa upa ah no mames ese wey epale perro bien wey los tenemos encerrados el peor es que nomás no se abre ay no mames eso iba a pasar cabrón otra vez bien wey venga venga otra vez abate 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 chocolate vas tú david luis bien jabrón bien jabrón eh a ver a ver a ver a ver a ver buena ahí con la finta no cabrón joaquín tenemos que pinche el atato pinche gol cabrón mira 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 el hueco el hueco el hueco mira 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 me está jalando señor 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 ay tony 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 bien cross bien bien anticipándote eh señor hijo de tu puta madre que me da que me da más coraje es que si me la quito bien lo que me está dando más coraje es que ah verga a ver puta madre güey a ver este güey no más no vamos a meter a niang vamos a meter a zlatan y en el medio campo vamos a meter a honda güey porque el chilo no juego entonces ahí estamos ahí estamos ahí estamos güey espero si me sirvan mis cambios espero que zlatan y primovic no o te pones pecas güey o te vas no la neta la neta o dímelo güey no te querías ir dímelo no te querías ir del barça bien griezmann 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 que es ahora que es ahora griezmann uy ese güey ah no mames perro chinas a tumbar mi perro bien pinche griezmann cabrón tú ya tú ya tú ya tú ya tú ya tú ya tú métete 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 a puta dale verga cabrón cabrón pinche zlatan san zlatan dios zlatan y braymovich cámara perro sácate algo cámara ya sé que ya no vales lo mismo de antes güey pero chile pute pegas hijo bien pinche san zlatan güey a huevo pinche mira nomás mira nomás pinche san zlatan a ver que que nadie se pinche muestra no manes era para ti pinche san zlatan mira san zlatan san zlatan tírale pendejo ah no mames ese güey ah no mames que si lo sacaron a a sacar güey dije si lo sacaron a sacar si lo alcanzaron a sacar güey pica pícate chavo a ver toma que maras san zlatan puta madre otra vez güey ah no salió eso no mames quítame esa madre blanca güey por eso no dice salió no cabrón a huevo pinche de pie ya bien cabrón bien 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 griezmann puta güey no mames bien cabrón bien 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 pero aún así güey que pero pinche delantero ahora si me quedó doble cabrón este da pinche san griezmann güey no más güey pa gol esperense ahora tengo que meterlos a todos a equilibrados muchas sorpresas está equilibrados equilibrados chavos equilibrados oh 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 bien cabrón ese pinche bonaventura se merece el premio Pulitzer ve nomás hombre chavo tú tú muy bien cámbiasela toda güey nada más cámara niang cámara niang está mal de niang vamos a empezar a darle oportunidades a niang cabrón ay cabrón pinche piedras si para meterle pinche presión al sharawi güey ese cabrón tiene que jugar mejor oh todo por querer dale el gol a ese cabrón puta madre dale vega cabrón no mames puede haber sido 3 a 0 cabrón ni pedo güey si es esto güey neta me voy muy roja pero aguante güey si soy piel roja cabrón qué se hizo o sea yo me voy súper rojo a la verga güey yo hago la beca a ver no mames está de la beca bueno gente espero les haya gustado si les gustó se ven darle like suscribirse picando el botón que está aquí abajo síganme en mis redes sociales twitter facebook e instagram no estamos bien gente se cuidan celulada por cierto antes de despedirme tengo 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 planeado bueno esta semana van a ver un video de un juego nuevo entre comillas porque no es un juego nuevo es un juego ya viejo pero ya lo verán ya lo verán y tengo planeado subir algo referente a ese juego también es de fútbol también es de fútbol nada más les puedo decir eso ya ustedes estarán viendo el video el día de el día domingo pero bueno vamos a ver qué pedo entonces nos estamos viendo gente y se cuidan suscríbete chao chao